Damos, una, ¡ay qué ricos son helados! Tenemos uno, no te escucho Anderson, dos, tres, más fuerte, cuatro, cinco, seis y siete. ¿Cuántos helados tenemos, Ezequiel? Tenemos siete helados, porque aquí me indica, aquí me indica el número siete. Bien, ahora vamos a hacer el trazo correcto del siete. ¿Lo recuerdan? Empezamos desde el puntito. Hago una rayita, un palito inclinado y los bracitos a los costados. Este es mi número siete. Yo voy a hacer el número siete sin ninguna guía, ya solita. El número siete, el palito inclinado y los bracitos. Ahí está. Este es mi número siete. Ahora les voy a presentar el número ocho. El número ocho. Habíamos dicho el que parece un osito, ¿no? Que tiene su cabecita y tiene su barriguita. Bien, vamos a contar. Miren, acá ya están los globitos. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¿Cuántos globos aerostáticos tenemos? Tenemos ocho globos aerostáticos. Bien, ahora vamos a hacer el trazo correcto del número ocho. No lo olviden, empezamos desde el puntito y venimos ocho. Número ocho. Cruzo, le hago la barriguita y termino con la cabecita. Este es el número ocho. Hagamos el trazo aquí solito sin ninguna guía. La cabecita, bajo la barriguita, completo la barriguita y completo la cabecita. Muy bien, este es el número ocho. Ahora les presento el número nueve. El número nueve es como el seis, ¿no? Pero al revés. El número nueve. Y vamos a contar. ¿Hasta qué número? Contamos hasta el nueve. A ver, vamos a ver qué tenemos. Tenemos... Ay, caritas felices. Todas las caritas que ustedes se han llevado ahorita porque me hacen la tarea, porque contestan cuando yo pregunto, participan en la clase y se quedan quietecitos viendo la clase, ¿verdad? Tenemos una carita feliz. A ver, ¿para quién? Para Jaime. Tenemos dos caritas felices. Ay, ¿esa para quién? Para Ezequiel. Tenemos tres caritas felices. Tenemos tres caritas felices para Luz. Cuatro caritas felices. ¿Y esa carita para quién? Para Brianna. Cinco. Cinco caritas felices. Y esa carita va para Arianna. Seis caritas felices. Y esa carita va para Brianna Guadio. Vamos, siete caritas. Ocho caritas. Y nueve caritas. Y nueve caritas para todos, para todos, para todos ustedes. Muy bien. Entonces tenemos nueve caritas y tenemos el número nueve. Ahora vamos a hacer el trazo correcto de nueve. Siempre vamos a empezar por el puntito. Ágola, el circulito. Y le saco su piecito. Muy bien. Lo voy a hacer solita, ¿ya? Porque yo puedo. Ustedes también pueden. Lo pueden hacer solitos ahí en una hoja para que vayan practicando. Y ahí tenemos el número nueve. Muy bien. Y con esto ya hemos terminado de el reforzamiento de los números. ¿Verdad? La vez pasada hicimos del cero al cinco. Y hoy estamos haciendo el seis al nueve. Y ya en esta semana les voy a programar para el dictado de números. Solamente voy a dictar del cero al cinco. Nada más. Ya en el primer dictado. Muy bien. Espero sus evidencias y las actividades. Ya nos vemos. Bye, pequeños. Lechаем. 07. Pasada. De nada. Y ya nos vemos. Vamos a